Muy buenas gente, bienvenidos aquí en Sin Impact y os traigo la guía para poder conseguir la espada a dos manos, la Claymore Asesinato de Kachuragi, una de las nuevas armas de Inazuma. Es una forma muy fácil de conseguir, necesitamos tres llaves que vais a ver en este vídeo de la localización y también tendrá desbloqueada la región de Tatarasuna. Para ello habrá que haber completado la primera parte de la misión Cuentos de Tatarasuna, que se puede empezar en el cuartel Kujou. Igualmente en el canal tenéis una guía de esa misión en concreto para quitar la barrera de esta región. Pero bueno, dicho esto os dejo con todas las localizaciones de los cofres que nos darán las llaves para abrir la mínima azmorra con los planos. Punto importante, yo en esta zona no recibo daño porque he completado todos los días la misión diaria de Cuentos de Tatarasuna. Cuando lleguéis a Cuentos de Tatarasuna, acto final, purificaréis la zona y no recibiréis daño. Mientras tanto, si no habéis hecho eso, tenéis que conseguir electrograno para no recibir daño. Como siempre podéis dejar cualquier aporte, duda o consejo en los comentarios, que yo por supuesto lo leeré y responderé. Pero bueno, os dejo ya con lo que viene a ser el gameplay, espero que os haya gustado y os sirva. Y un likeazo siempre es bienvenido. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo, guía directo o lo que sea. ¡Disfrutad de Inazuma! ¡Disfrutad de Inazuma! ¡Disfrutad de Inazuma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!